¿Qué pasa si gana el PRI en el Distrito Federal? ¿Qué pasa si gana el Distrito Federal? Otras personas, no las del PRI Ya definitivamente ya estamos cansados del PRI Ya nadie cree en él Yo creo que no estaría bien Yo creo que hay que darle opción a los nuevos partidos, ¿no? Hay que renovarse o morir definitivamente No soy de aquí, sí Van a ganar porque van a ganar Porque ganan por pistolas No conozco el plan de gobierno, la propuesta de gobierno del PRI El PRI siempre gana, eso sí no se le quita Va a seguir la anarquía política que tenemos hasta este momento Vamos a seguir en esta situación de caos, de corrupción y todo Debe haber un cambio Perderíamos la oportunidad de crear una competencia política Y los beneficios que con eso nos traería El PRI estaría bien Este, ¿por qué? Que si así como sigue Tal vez nos puedan sacar adelante La mejor señal De que hemos entrado A una etapa histórica distinta Es la de que el PRI Deje el poder Veo dificilísimo que los mexicanos de a pie Y el mexicano común y corriente Acepte que está viviendo ya En otro En otra etapa histórica En otro sistema político Si sigue viendo A las siglas del PRI Y detrás de él A los 68 años De monopolio del poder Y de lo que tengo recogido hace un mes Es claro Este Y con diferencias estadísticamente significativas Que la delantera En la contienda electoral De hace un mes Sin candidatos La tenía Este El partido de acción nacional Y que En el siguiente Lugar Segundo Estarían En una posición Muy similar No hay diferencias significativas De un partido al otro Tanto el partido revolucionario institucional Como el partido de la revolución democrática Las encuestas dicen que el PRI va a perder estas elecciones ¿Usted qué piensa? Pues ¿Quién sabe? No, no sabría decirle Bueno, yo creo que es muy difícil De que el PRI pierda Ya que es un partido Pues mucho más Este Mucho más experiencia Y Pues Tiene que ganar Yo creo No En el caso del Distrito Federal Creo que existe La posibilidad muy real De que pierda El PRI Esta ciudad La ciudad de México Es probablemente El sitio más plural Políticamente hablando Del país Aquí tiene La oposición Sus mejores Oportunidades Yo No he visto Ninguna encuesta Actual Que hable de este cambio De imagen Y me inclinaría a pensar Que no ha habido Tal cambio de imagen Más que En un Si es que ha habido En una elite Que es la lectora La enterada políticamente En el resto de las personas Yo diría que no Ni sabían que el PRI No era democrático O si sí era Y tampoco Ni les interesaba Mucho ¿Verdad? Este Yo Yo creo que Ciertamente el PRI Tiene un problema de imagen Que lo ha tenido Desde hace ya Bastante tiempo Un problema de imagen Que tiene que ver Con varios puntos Pero me parece que Dos asuntos son fundamentales Un Seguridad Y dos Empleo Primero que nada Seguridad pública Es intolerable Lo que se está viviendo En el Distrito Federal En esta materia Empleo Le llamo un ángulo integral A lo que es la seguridad física O seguridad pública A la que tú te refieres En segundo lugar A la seguridad económica Que es básicamente El empleo Y la capacidad adquisitiva La seguridad En el Distrito Federal La previene Desde el punto de vista Policíaco La Secretaría de Seguridad Que tiene tres cuerpos Policíacos La preventiva Preventiva La bancaria La comercial Pero la bancaria La bancaria Se alquila Son 48 mil Policías Que se alquilan A esta empresa A todas las empresas De México Y o al sector público 48 mil policías Más o menos Que se alquilan Sí Tienen que ver Con seguridad Pero con seguridad Privada No pública Entonces hay que decirle A la ciudadanía Que no es que tengamos Tantos policías Cuidando a la ciudad Hay alrededor De 22, 24 mil Policías en la preventiva Que se dividen En tres turnos Somos nueve millones De habitantes Para ocho mil policías Si bien nos va por turno Me parece que no son tantos Por un lado ¿Cómo se seleccionaron? ¿Cómo se contrataron? ¿Cuánto se les paga? ¿Qué prestaciones tienen? ¿Dónde están? ¿No se enferman? ¿No tienen vacaciones? ¿Son siete mil? ¿Y si hay marchas? ¿Y si hay un partido de fútbol? ¿Y si hay toros? ¿Quién cuida la ciudad? La inseguridad pública Es la demanda central Más importante De la ciudad, Carvin Es en este momento El reclamo popular Más sentido La persecución del delito Es la segunda vertiente Tercero Una reforma profunda Al sistema penitenciario Está agotado El sistema penitenciario En primer lugar Es una decisión política Importante Con toda decisión Con toda energía Aplicar toda la fuerza Del Estado Para combatir La delincuencia En segundo lugar Es un problema De organización Es decir Tenemos que Que capacitar Mucho mejor A la policía Tenemos que equiparla mejor Tenemos que profesionalizarla Tenemos que pagarle Y en cuarto lugar La participación De la sociedad Pero La participación O sea Pero mucho más cercana Una vigilancia Más estrecha De la propia ciudadanía De la propia sociedad De cómo están operando Los cuerpos policiales Yo creo que directamente Es una sola imagen La que estamos viendo No creo que haya diferencia O gran diferencia Entre lo que es Sistema político mexicano Y partido Las preguntas De si fueran las elecciones Hoy usted ¿Por qué partido votaría? No nos dicen gran cosa Porque Porque la gente Va a cambiar de opinión Y todavía no se define Ni conoce bien A los candidatos Ni conocen bien sus plataformas Ni absolutamente nada Creo que la pregunta clave En un momento preelectoral Como este Y esto me lo confirman Las personas que están O sea Que se dedican Profesionalmente A las encuestas Es ¿Por qué partido Usted nunca votaría? Aquí hay un enorme potencial De oposición Y veo Difícil No digo imposible Pero sí veo difícil Que el PRI Habiendo Sobre todo En estos últimos años Dando tantas muestras De incapacidad Habiéndose deteriorado De tal manera La vida cotidiana En la Ciudad de México Es muy difícil Que los ciudadanos De esta ciudad capital Simplemente Acepten La continuación De lo que Ha sido Creo que hay Un resentimiento Muy grande Por este Este deterioro Esta baja Pero notable En la calidad de vida Así que En esta Ciudad de México El PRI va a tener Uno de los huesos Más duros Que roer Amigos y compañeros Al realizarse El Consejo Político Estaremos Dando pie A un mandato Importante En la selección De quien habrá de ser Nuestro candidato Al gobierno Del Distrito Federal Doscientos votos Habrán de determinar Quien por mayoría De ellos Será nuestro candidato Cualquiera de los tres Bueno Cualquiera de los tres O sea los tres Los de los tres A ver cuál de los tres Queda Pues los tres Al parecer A lo mejor Puede ser que sean Buenos o malos Pero yo creo Que los tres Están peleando Pero que hagan el mejor ¿Eh? Ninguno Compañeras y compañeros PRIistas Bienvenidos a este auditorio General Plutarco Elías Calles Casa Nacional De los PRIistas Tiene la palabra El compañero secretario Técnico del consejo Diputado Licenciado Sebastián Lerdo de Tejada Muchas gracias Compañeras y compañeros del partido Presiden esta sesión Del consejo político De nuestro partido En el Cristo Compañeras Compañeras y compañeros Del partido En los términos De la convocatoria Nuestra obligación Es hoy Garantizar El secreto Del voto Y en consecuencia Su emisión libre Personal Y directa Estamos por concluir Una jornada crucial En la vida De nuestro partido Para así Iniciar Una etapa Nueva En la vida Política De nuestra ciudad De nuestro Distrito Federal Un partido Que fortalece La democracia Por decisión Propia En una ciudad Que se democratiza Por la decisión Mayoritaria De los PRIistas Al PRI No le gustan Mucho Las elecciones Internas Prefiere De las otras De los llamados Candidatos De unidad Y dar la impresión De que hay unidad Aquí Probablemente Hubo manipulaciones Internas No lo sabemos Pero en fin Tuvo Que Modificar Sus Conductas Tradicionales Y hacer Como que Tenía Una competencia Interna Eso es Digamos Un elogio A la ciudad De México Un elogio A su pluralidad No pudo hacerlo Como lo hace Normalmente En otras partes Se vio obligado A Por lo menos A cumplir Con las formas Los PRIistas Del Distrito Federal Cumplimos Comprometimos Un proceso Abierto Democrático De cara A la opinión Pública Sin acuerdos Oscuros Instrumentos Secretos O arreglos De traspienda Insisto Lo único Que ha mostrado Esta campaña Interna Es que tienen Que Adaptarse A las formas Nuevas Un partido Que se supone Democrático Al finalizar El siglo XX Cuando ya El globo Se cubrió Casi De la tercera Ola democrática No puede andar Saliendo Con las Formas Tradicionales Del dedazo Entonces quieren Quitar el dedazo Ahora existe La sospecha Y muy fuerte En esta ciudad Y fuera de esta ciudad De que de todas maneras Estaba eso preparado Que es nada más Una Pues en fin Un ejercicio Muy vacío De democracia interna Esta secretaria técnica A mi cargo Solicita Respetuosamente Haga uso Haga uso de la palabra Nuestro compañero y amigo El diputado Héctor Hugo Olivares Ventura Secretario de Elecciones Y presidente Y presidente de la Comisión Nacional para el desarrollo Del proceso interno De elección de dirigentes Y postulación de candidatos Del Comité Ejecutivo Nacional De nuestro partido Señor secretario Con su venia Señor presidente De este consejo político Compañeras y compañeros consejeros Honra a quienes formamos parte De la Comisión Nacional Para el desarrollo Para el desarrollo del proceso interno De postulación de candidatos Y elección de dirigentes Y compartir con ustedes Esta jornada histórica Validamos Así Nuestro esfuerzo Por consolidar El ejercicio democrático Que no solo es Mandato de nuestros documentos Bálicos Y en la emergencia nacional Por la vía De la participación De las fuerzas políticas Más representativas El PRI En el Distrito Federal Fortalece Su unidad interna Al tiempo Que elige Un candidato Con alta dimensión moral Frente a la sociedad Y comprometido Con las causas Mayoritarias ¿Qué pasaría Si ganara el PRI? ¿Qué pasaría? Bueno Tendría que ser Un PRI Que de todas maneras Se enfrentaría A situaciones inéditas El regente Ya no sería regente Ya no podría Tener Esa gran capacidad Que tiene ahora De nombrar A los delegados Y de manejar El presupuesto Como le da la gana Estaría Metido En una situación De fiscalización Mucho mayor De la que tiene ahora Y ahora tiene A la asamblea De representantes Pero en lo que va a venir Van a aumentar Los mecanismos De fiscalización Y además El PRI Se enfrentaría A la duda Hasta Ahora Es Casi de cajón Que si la elección Es reñida Y si la oposición Puede Demostrar Al menos Que hubo Algunos casos En que No Queda muy claro Cómo es que se ganó Los conflictos Poselectorales Son un problema Enorme Aun poniéndonos En la situación Esta hipotética De que pudiera ganar No va a tener ya El margen de maniobra Que tuvo El regente Y después de todo El presidente En esta ciudad Va a haber Como un resorte Va a brotar La voluntad ciudadana De fiscalizar A las autoridades De pedir cuentas Sobre los recursos Y de Dejarse De esa apatía Que era explicable En el pasado Puesto que había Muy pocos mecanismos Para que el ciudadano Normal, común y corriente Incidiera En Las En la forma Como se llevaba a cabo El ejercicio cotidiano Del poder A esta Posibilidad De que La transición Esté Ligada Por fuerza A la alternancia Bueno Podemos responder También que en teoría No No tiene por qué Pensarse Que tiene que perder El partido Que ahora Tiene el poder Para que este sistema Deje de ser El sistema autoritario Que hemos conocido Por mucho tiempo Y se convierta En un sistema Distinto Democrático Pudiera ser Que incluso Con el PRI En el poder La naturaleza Del sistema Político mexicano Varíe De tal manera Que podamos decir Ha concluido Un periodo histórico Y se ha Iniciado otro Pero lo veo Muy difícil Yo tendería A estar De acuerdo Con Krause Este es el sistema De monopolio Del poder Por un solo partido Más viejo Que existe En el mundo Ahora Y es muy difícil Muy difícil Que el grueso De los mexicanos Se den Por satisfechos O se den Por enterados De que Su sistema Ha variado De una manera Sustantiva Si siguen Viendo Al PRI En el poder Así pues Aunque En teoría Es factible Es posible Tener Un cambio Sustantivo En la naturaleza De nuestro sistema Político Aunque el PRI Se mantenga En el poder En la práctica Lo veo Extraordinariamente Difícil ¿Tiene usted Algún favorito Para esta tarde? Al licenciado Alfredo del Mas ¿Por qué le parece El mejor? Pues es la persona Que me parece Con más experiencia Para poder gobernar El Distrito Federal Como se encuentra Ahorita Con tantos problemas José Antonio González Hombre fresco Razonable Hombre Del pueblo Para el pueblo Y por el pueblo ¿Qué haría Un partido Si los comerciantes De toda la ciudad Pura gente humilde Pura gente Honrada Que viene a gritarle Viva Fernando ¿Cree usted Si es Si es Madrazo Si es Digo Si es Este Del Mas Es de Dazo Y de Dazo Ya no se vale Ya no se vale Porque tiene vínculos Con los que se fueron ¿Estamos? Si Al licenciado Alfredo del Mas ¿Por qué del Mas Porque Pienso que es una persona Muy preparada Y Y me gustaría También que fuera Presidente De la República Vamos a hacer bloques De diez en diez Para que puedan Sin ninguna presión Emitir su voto A los compañeros ¿Están de acuerdo Los señores notarios Con el resultado Que se nos ha sido entregado? ¿Están de acuerdo Los representantes De los precandidatos Con los resultados Que se nos han entregado? Si nos hacen favor De retirar La urna Transparente Que ha quedado Totalmente vacía Y así lo certifican Los señores notarios Informo al pleno De este consejo político Que concluido El escrutinio De la votación Se obtuvieron Los siguientes resultados Alfredo del Mazo González 141 votos José Antonio José Antonio González Fernández 22 votos Manuel Jiménez Guzmán 26 votos Un voto no emitido Y diez boletas No utilizadas Señoras Y señores Tenemos candidato Electo Por nuestro partido Para contender Por la jefatura De gobierno Del distrito federal Felicitemos A nuestro compañero Licenciado Alfredo Del Mazo González De la boleta De la boleta De la boleta A nuestro país De la boleta De la boleta Amigos y compañeros todos, quiero con emoción agradecer muy cumplidamente la confianza que hoy en mi deposita para representarles en la contienda por la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Quiero decirles que me siento muy honrado, que me honra, que me estimula y me compromete su confianza. Ahora, quiero decirles también, de frente, con la cara en alto, que haremos una campaña limpia, intensa y fuerte, de plena entrega. Que no los defraudaré. De manera especial, quiero reiterar al líder de nuestro partido, a Humberto Roque Villanueva, mi reconocimiento por la condición firme y vigorosa que da nuestro Instituto Político. Creo, Humberto, que no me equivoco si digo que todos aquí nos sentimos muy estimulados por el vigor, por la fibra y por la combatividad y la revitalización, el nuevo brío que ha dado a nuestro partido, Humberto. Tenemos, tenemos la fuerza, el brío, los principios. Vamos a dar una batalla sin paralelo. Vamos a ganar las próximas elecciones en el Distrito Federal y las vamos a ganar también en todo el proceso electoral de carácter federal. Las vamos a ganar porque estamos decididos a hacerlo, porque somos un partido incluyente y organizado, porque representamos la mejor historia de México. Él ya ha resurgido, ¿no? Él estaba de director general en el Infonavit. Y este PRI, insisto, es el partido que monopoliza el poder más viejo en el mundo ahora. Entonces es muy difícil desarraigarlo de la sociedad mexicana. ¿Cuándo hemos tenido una experiencia democrática en nuestro pasado? Enrique Krause, a quien usted citaba, ha dicho en varias ocasiones que, bueno, tenemos algunas. Por ejemplo, Madero. Pero, Madero, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuál fue entre la elección de Madero en 1911 y el golpe de Estado que lo destruyó en febrero de 1913? Es tan pequeño el tiempo de esa experiencia democrática que realmente podemos decir que no la tenemos. Entonces tenemos todo el siglo XX. Y luego el 19, tampoco brilla por su democracia. Y luego 300 años de colonia. Entonces, la naturaleza histórica de esta sociedad es autoritaria. Y dar el paso hacia la democracia es algo totalmente nuevo para nosotros. Saludo con emoción y entusiasmo a mi partido. Hoy tenemos una cita con la historia. Acudimos puntuales. Ustedes representan con sus organizaciones aquí presentes la fuerza, el dinamismo y la acción comprometida. ¡¿2, 2, 3, 2, 1, 8, nämlich el Motorola? ¡Vamos! 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 ¿Cuénttera? ¡Vamos! Una vez más se siente la fuerza del prismo, una vez más el PRI se renueva, aquí está a la prueba, mi partido unido, sólido, listo para la contienda. Desde ahora invito a mis contendientes de la oposición a que luchemos con las armas de la razón, a confrontar ideas para identificar los problemas, conocer la diversidad de soluciones que existen para ellos. No gana quien grita fuerte ni quien empuja más fuerte, no quien se adueña de la calle, gana quien respeta, quien escucha, quien dialoga, quien participa responsablemente. Por eso afirmo, en esta, la capital de todos los mexicanos, donde se acrisola la geografía de la república, símbolo de nuestra mexicanidad, que sí se puede, que sí podemos, arranquemos la marcha, compañeros PRIistas. Para un nacionalco fundido, tenemos el mejor candidato, Alfredo Del Marzo, el candidato que está en la victoria, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Del marzo, amigo, no me importa conmigo, amigo, no me importa conmigo, del marzo, amigo, del marzo, del marzo, del marzo, del marzo, del marzo. El PRI, a través de este acto, ha demostrado su fortaleza, ha demostrado su capacidad de convocatoria, y desde luego, ha demostrado que hay PRI para mucho tiempo. No resurge, el PRI siempre será el PRI, y el PRI arriba y adelante, y siempre será el primero, los traidores a un lado. ¿Para qué le digo si todos sabemos quiénes son? Sí, lo, Muñoz Ledo, Cárdenas, traicionaron a su partido, traicionan hasta su patria, son capaces, con eso les digo todo. No, no, nunca he estado abajo, sencillamente es un pequeño stand-by de análisis, de reflexión en nuestro partido, ya que los vereros PRIistas estamos conscientes de que el país necesita mejores hombres y Alfredo del Mazo en este momento es una persona idónea para esa posición. Yo creo que hoy lo que vimos es un PRI renovado, refortalecido, pero también un PRI convencido que tiene que trabajar todos los días, que la confianza no se gana de una vez y para siempre, que tenemos que trabajar todos los días para recuperar la confianza y la estima de la gente. Siempre que hay como campaña, siempre me gusta venir a apoyar. ¿Y por qué apoyan el PRI? Porque él nos promete ayudarlos a nosotros, porque yo soy vendedor ambulante y nos promete una ayuda. ¿Y qué venden, gatitos? No, viendo roquita de niño. ¿Y los gatitos? Los gatitos son mis mascotas. ¿Sí? Precioso. ¿A quién apoyaba de los tres? ¿A del Mazo, a los más? ¿No era el otro? Este, no, yo apoyo a del Mazo. ¿Y de los otros dos? No, a del Mazo apoyo. ¿Y cómo se hace del Mazo? Sus inquietudes, sus ideas que tiene para el pueblo, sus propósitos, que todo lo que habla lo dice con bien correcto, o sea, nos promete algo bueno a nosotros. Es un hombre capaz, sobre todo, una persona muy humana. Anduve en su campaña, tuve el honor de andar en su campaña en el Estado de México, y a él no le interesa andar con el lodo casi hasta las rodillas, pero ayudando y viendo la problemática y ayudando a la ciudadanía. ¿Qué es lo que queremos? Hombres capaces que ayuden a la ciudadanía. ¡Viva el Mazo! El PRI, el PRI está basado en nuestra tradición, está basado en esa parte desagradable, triste, negra de nuestro pasado histórico, que son nuestras estructuras autoritarias. A él es ahora relativamente cómodo, fácil mantenerse. ¿Por qué? Su oposición, la oposición tiene que apelar a algo que nunca hemos conocido, a algo nuevo. Y no hay nada más difícil en política que innovar. El PRI, pues, nada más con que siga siendo como es, y de unos cambiecitos como estos que estamos comentando de las campañas internas, no le cuesta mucho trabajo. A la oposición sí, porque ahí está proponiendo algo totalmente sin precedentes. Y esta sociedad mexicana, en el fondo, es muy conservadora. El PRI puede seguir con nosotros. Será un PRI ligeramente distinto. Pero un partido nunca, nunca cambia sus orígenes. El sello de marca que tuvo en 1929, lo sigue teniendo el día de hoy. ¡Ya! 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 ¡Ya, Juanjo! ¡Ya que marcó! ¡Ya! ¡Ya, ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 No te tienes que vivir. ¡Ya, ya, ya. ¡Ya te tengo para no tener que vivir! ¡Ya te tengo tiempo para no tener sin precedentes. ¡Está grabando! Llamen al micrófono. 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 Ha sido una presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.